en este vídeo voy a hablar sobre mí para que sepan un poco de la persona que está detrás del canal así que me pongo las gafas para más placer bueno mi nombre es jose david orozco tengo 39 años yo sé que parezco de 69 pero no en realidad tengo 39 tengo dos trabajos como dije ya en el otro vídeo yo soy licenciado en castellano y comunicación de la universidad de pamplona también estudié inglés así que trabajo una escuela pública enseñando los dos idiomas por situaciones de la vida en la noche me rebusco una plataforma digital la otra opción que era la prostitución pero como docente no la puedo ejercer algo que no se ve en los vídeos es que yo soy muy alto yo mido 190 así como soy alto también tengo un pie grande yo calzo 46 y ustedes no saben lo que uno sufre en cartagena calzando 46 porque no se conseguían zapatos cuando yo era adolescente era una pesadilla conseguir zapatos en la actualidad tenemos almacenes como peiles y en peiles consigues hasta la talla 48 entonces ya esa etapa de sufrimiento y el asunto de los vídeos empezó durante la pandemia definitivamente la pandemia cambió los estilos de vida y las dinámicas de todos nosotros así que se me ocurrió empezar a investigar un poco sobre estos temas que me llamaban la atención hablar sobre música cultura afro etcétera entonces yo grababa los vídeos sólo con mi voz no aparecía yo y los ponía en mis estados de whatsapp para que mis contactos lo vieran mis amigos se encontraron interesante el tema entonces mi papá me sugirió abrir un canal en youtube mi papá quien le agradezco mucho la sugerencia así que empecé a grabar los vídeos y a subirlos a youtube al principio pues no pasaba nada solamente mis amigos lo veían pero con el paso de los meses vi que tenía cinco suscriptores 500 suscriptores mil suscriptores y yo decía bueno si hay tantas personas viendo los vídeos es porque les gusta lo que estoy haciendo yo empecé grabando los vídeos aquí en el mueble de mi casa y las cosas no han cambiado mucho porque no hay plancha entonces ustedes me ven grabando los vídeos aquí yo no tengo cámara profesional ni micrófono nada ahorita ustedes ven que estoy grabando vídeos que sale como un fondo gris oscuro esa es la cocina de mi casa cuando ustedes me ven hablando con ese fondo en realidad estoy hablando con todas las ollas y los calderos detrás pero es uno de los espacios que encuentro más agradable para grabar los vídeos mi meta con este canal mi sueño mi mayor sueño con este canal es que pueda llegar a muchas personas porque he sentido que las personas de la costa han hallado identidad en este canal las personas de la costa han empezado a reconocer propias sus tradiciones su cultura su música y ha sido como un renacer de nuestra cultura en las redes sociales anteriormente la cultura costeña estaba un poco oculta o limitada solamente a nuestro contexto siendo una región tan rica culturalmente muy poco se tomaba en cuenta así que este canal ha servido para el reconocimiento de nosotros como región como personas que aportan enormemente a la cultura del país de nosotros salió el vallenato de nosotros salió la champeta de nosotros salió el sombrero vuelteado que es un símbolo de colombia a nivel mundial de nosotros salieron las hamacas las mochilas el fandango el porro leyendas bastante importantes todo ha salido de la costa quiero agradecer mucho a las personas que ven este canal quiero agradecer a todas las personas que me apoyan a mis amigos que estuvieron conmigo desde el principio a mi papá a mi mamá a mi tía piedad por los que me han apoyado gracias a mi mamá a mi papá a mi tía piedad esto es algo que no me puedo creer no me lo puede entender aquí yo se puede hombre muchas gracias mi gente y vamos a seguir trabajando investigando todo lo que me toca leer e investigar para decir cualquier cosa pues ese trabajo se ve recompensado cuando ustedes aprenden y ese es el propósito de este canal que ustedes puedan aprender cada vez que ven mis vídeos y muchas gracias